Si el duro nos separó Si fue el temor Tal vez los dos Y ahora estoy Buscándolo Tal vez podamos Saber Que nos pasó Porque hay dos Palabras doradas Y en el tiempo Me encontré congeladas Porque tu voz Suena a la distancia Y el silencio Se rompió en tu mirada Siéntelo Me he quedado en tu piel Y tal vez recuerdes Que ayer Te vi creer Porque hay dos Palabras doradas Que en el tiempo No quiero olvidarte No quiero olvidarte Así No quiero Dejarte 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 Gracias por ver el video